Calles bloqueadas, autobuses desviados, presencia masiva de policías y militares armados en las calles. En vísperas de la cumbre que reunirá a los 29 jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, Bruselas parece una ciudad sitiada. Para garantizar la seguridad de sus huéspedes, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, las autoridades belgas movilizaron cerca de 10 mil policías y 800 militares, además de 900 miembros de la academia de policía a un costo de 6 millones de euros. La cita coincide con la semifinal del Mundial de Rusia 2018 con el duelo entre Francia y la vecina Bélgica, por lo que se busca garantizar la seguridad en las zonas de aglomeración de pantallas gigantes. En total, 26 calles en cuatro zonas de la ciudad permanecerán cerradas a la circulación, obligando el desvío de líneas de autobuses y tranvías. Los perímetros fueron trazados alrededor de la OTAN, donde tendrán lugar las reuniones del Parque del Cincuentenario, en cuyo Museo de Arte e Historia se celebrará la Cena de Bienvenida y en la región de la Embajada Estadounidense y del Hotel, donde se hospedarán las delegaciones internacionales en pleno centro de la ciudad. Los perímetros de seguridad han empezado a instalarse este martes y permanecerán hasta el viernes. Por otra parte, el nivel de alerta por amenaza terrorista se mantendrá en dos sobre una escala de cuatro, afirmó el Centro de Crisis del Ministerio del Interior. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.